Bueno, pues en realidad tengo tres lugares favoritos. Uno es un lago, otro es la cima de un parque y el otro es un nuevo sitio que acabo de descubrir. Es el pradillo y sus alrededores, porque siempre ocurren cosas interesantes, cosas raras y me gustan. Lo más me gusta de mi casa, porque duermo. Mi casa es comer y dormir y jugar a la play. El conservatorio, porque voy allí casi todos los días a hacer lo que más me gusta. La azotea del edificio de los juzgados, porque se ve todo Móstoles. Esos tres sitios me gustan porque dos de ellos son muy importantes, porque he estado con las personas que más me importan. Para estar ahí pensando en tus cosas y tal, pues está guay. Pero ya como han construido, pues nada, me han jodido el chiringuito. El parque Ovejero, porque es un sitio súper tranquilo, con muy poca gente. Y podrás ya tocar las guitarras con los amigos o a jugar a las cartas. Pues normalmente nos sentamos en el césped a hablar o vamos paseando. Tiene muchos flores, muchos árboles, está mejor para salud, para todo. Por la fiesta, porque es donde se arma, exactamente. La gente no dorme, hay música, todo el mundo baila. En el parking de detrás primero, luego ya vamos a la discoteca y a lo que surja. Pues Móstoles es una ciudad dormitorio, que en realidad tampoco hay gran cosa, ni para los jóvenes, ni para nada. Ni cine, no tenemos ni cine. Cinema. Para ver películas y despejarse y ya está. Soy de Honduras y vengo este año, solo tengo como un año y medio. 36 años aquí, la gente pasa muy bien la vida, sin problema, solo que hay crisis, es el problema que molesta a nosotros. Este yo no tengo mucho tiempo paseo por la calle, no lo sé. Aquí hay gente más simpática. El gimnasio, el Virgen, que es bueno al Virgen, es mi sitio favorito. Me gusta Bradillo porque es un sitio bonito. Pues nos manejamos por aquí porque lo que te digo es que vivimos aquí en esta calle, entonces es la calle principal de Móstoles y nos gusta por eso, porque hay mucha gente. Pues ahora que hace frío, por ejemplo, nos vamos paseando por las calles de Móstoles y no nos alejamos mucho de nuestras casas y eso, porque como se está haciendo oscuro, pues... Aquí más tranquila, la madrid ahí, más normal, es más cosa de oro. En Móstoles aquí, antes no había todo eso. La casa que está construida aquí, está ahí en el fondo del hospital, donde yo vivía antes. Hay muchas cosas para ver, como Bradillo, Parque Leana, Fuente de los Peces, Recreo, Ser Planetario, Compos de Iker Casillas, por cierto, te tengo que llevar. ¡Eh! Gracias. ¡Eh! Gracias por ver el video